Soy Karin Friedman Agnifilo, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Están escuchando las grandes noticias que salen de Manhattan y del caso del fiscal de Manhattan, de nuevo en contra de Donald Trump. El juez Juan Merchan, que presidió el juicio, ha hablado y ha escrito una carta que nosotros... El día de hoy tenemos un tema candente, que más que seguro te va a interesar. Se trata de las últimas novedades en el caso de la Fiscalía de Manhattan contra nada más y nada menos que Donald Trump. Sí, tal y como lo escuchas, este caso ha estado en boca de todos y recientemente ha habido algunos desarrollos cruciales. Así que quédate con nosotros porque esto se va a poner bueno. Primero pongamos todo en contexto. Estamos hablando del caso People vs Trump, con el número de acusación 7153, que es del año 2023. Y sí, sé que los números pueden ser aburridos, pero créeme que esto es importante. El juez en cargo es Juan Merchan, quien ha estado en el ojo de un huracán desde que comenzó este proceso. La fecha clave aquí es el 5 de agosto de este año 2024, cuando el juez Merchan emitió esta carta crucial sobre este caso. Pero esperen, antes de profundizar, quiero agradecerles por estar aquí con nosotros. Si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse, darle like a este video y compartirlo con sus amigos. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo contenido como este. Vamos a repasar un poco la cronología de este caso. El 1 de enero de este año 2024, el abogado de Donald Trump, Emil Buu, presentó una carta de promoción para anular el veredicto del jurado, basándose en una decisión que la Corte Suprema que concede una inmunidad presidencial. Pues sí, suena complicado, pero básicamente están diciendo que Donald Trump debería estar protegido porque era presidente. Claro, porque aparentemente ser presidente te da una especie de carta mágica que te permite hacer lo que quieras. Luego, el 1 de julio de este año 2024, la Corte Suprema emitió su decisión sobre la inmunidad presidencial de Trump. El 2 de julio, la Fiscalía respondió, y ambas partes tuvieron fechas límites para presentar sus documentos. El 11 de julio de este mismo año, la sentencia se reprogramó para el 18 de septiembre de este año. Y finalmente, pues el 6 de septiembre, se espera la decisión sobre esta noción de Donald Trump para desestimar el caso. Pues bueno, tenemos muchas fechas, ¿verdad? Pero cada una de ellas es un paso importante en este drama judicial. En cuanto a los desarrollos más recientes, el 31 de julio, el equipo de Donald Trump presentó nociones adicionales, incluyendo una solicitud de recusación del juez. Básicamente, quieren que este juez, Merchant, se haga a un lado. La Fiscalía respondió el 1 de agosto, y ahora pues estamos esperando una noción y una decisión sobre esta recusación el 11 de agosto, y sobre la noción para poder desestimar el 16 de septiembre. ¿Será que están tratando de ganar tiempo? ¿O tal vez solo quieren hacer más emocionante esta telenovela legal? El equipo de Donald Trump argumenta que la evidencia utilizada en el caso involucra sus deberes presidenciales, lo cual se supone que debería otorgar la inmunidad. Pues sí, estamos hablando de esos famosos tuits y testimonios de asistentes, como lo es Hope Hicks. ¿Recuerdan? Claro que sí, siempre en el centro del escándalo este personaje. Es muy interesante ver cómo estos tuits pueden tener tanta importancia en un caso legal, ¿verdad? Antes, solo eran 140 caracteres de pensamiento fugaz, y ahora pueden determinar el destino de una persona. Ahora, la carta del juez Merchant indica que la sentencia procederá el 18 de septiembre. Parece que el juez no está muy convencido con los argumentos de inmunidad de Donald Trump, y probablemente fallará en contra de desestimar el caso. Así que Trump podría estar enfrentándose a una sentencia, mientras se postula para un cargo. ¡Vaya ironía! Imagínense un presidente que actualmente ya está tachado como convicto, tratando de regresar a la Casa Blanca. Sería como un episodio de House of Cards, pero en la vida real. Se espera que la sentencia en sí proceda, lo cual convertiría a Donald Trump en un delincuente convicto, oficialmente, mientras se postula para este cargo. La decisión sobre la inmunidad presidencial probablemente no afectará significativamente el caso de la Fiscalía de Manhattan. Así que amigos, esto está lejos de terminar. Este caso no solo afecta a Trump, sino que también nos establece un precedente legal muy importante para futuros presidentes. Es un momento histórico, y estamos todos aquí para presenciarlo. Y pues bueno, así terminamos nuestra actualización de hoy. Estas son noticias muy importantes. Parece que Donald Trump finalmente podría ser sentenciado oficialmente el 18 de septiembre. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que esto afectará su candidatura? Déjanos tu comentario, pues nos encantaría saber tu opinión. Recuerda que si te gustó este video, no olvides darle un like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos, pues eso nos ayuda a continuar trayendo este contenido de análisis en calidad. No te olvides activar la campanita para no perderte de ninguna actualización. Gracias por acompañarnos, y mantente al día con las últimas noticias y análisis que traeremos en este canal. Gracias. 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 Gracias.